Qué gusto encontrarme con ustedes en este domingo 3 de noviembre, les pido excusa porque en el día de ayer no pude hacer el contenido, estuve visitando un seguidor que por varios años me había hecho una invitación ahí en Mamey, Los Hidalgos, en esa zona que ya pertenece a Puerto Plata, después que uno entra a cruces de Guayacane, pasa a la cordillera setentrional, allí se encuentra en este hermoso pueblo del Mamey, allí está Federico Rojas, tal vez usted que me esté escuchando en el Mamey no lo conoce, pero si le digo Vivi, yo sé que usted sabrá quién es. Gracias a Vivi por enseñarme esas fincas de cacao que tiene y de la importancia que es este pronóstico que recibe todos los días y que además comparte con sus socios que tienen finca de diferentes rubros, pero sobre todo el cacao en esta zona y platanales y todo lo que me enseñó. Gracias por esa acogida que me dio allí en esa hora y media que estuve con usted, pero muy agradecido, sobre todo enseñarme los procesos para poder llevar una mata de esta a generar esa fruta tan sabrosa que nosotros la disfrutamos con un buen chocolate. Así que muchas gracias Vivi y siempre estaremos en contacto y a toda esa sociedad de personas que tienen finca. Qué bueno que este contenido sea de tanta importancia para ustedes, lo que manejan y lo que labran la tierra. Vamos nosotros a ocuparnos en estos minutos de las condiciones que tenemos aquí en el área del Caribe. He colocado esta imagen bien amplia porque las probabilidades de un ciclón afectar la República Dominicana se han disminuido, han disminuido bastante. El disturbio que está en esta parte del Atlántico podrá desarrollarse como ciclón tropical ya en la parte oriental de Cuba o por las Bahamas, pero sigue con un potencial ciclónico muy bajo, apenas un 20 por ciento en esta parte del Atlántico, la malla que está en amarillo, a la que sí le daremos seguimiento es a esta zona porque aquí se estará desarrollando ese posible ciclón tropical y entiendo que en el día de hoy o va a tardar mañana lunes denominando esta zona como potencial ciclón tropical o depresión tropical. Todo va a depender cómo andan los vientos, pero esto va rumbo hacia la parte de Jamaica y también de Cuba y yo entiendo que ya con tiempo es bueno que se vayan preparando estos países del Caribe Centro Occidente porque allí a ellos le va a llegar un ciclón tropical y es lo que tiene que ver ya con esta parte del Caribe Centro Oeste. Puerto Rico amanece con algunas lluvias en la parte de esta inestabilidad en toda esta zona de aquí. La parte de divergencia sigue cayendo en la parte del Atlántico y estas grandes lluvias han disminuido en el Caribe Central desde ayer, pero sigue ese potencial de inundaciones, sigue esas condiciones para que se generen lluvias y usted no puede bajar la guardia, tiene que mantenerse siempre informado con muy buena información que es lo que tratamos a ustedes de darle todos los días. Nuestros hermanos de Centroamérica, aquí podemos ver que en Panamá, allí me están informando que hay muchas lluvias, Panamá sí, en Chiriquí, está lloviendo en Colón, hoy Costa Rica amanece con un ambiente un poquito mejor, como usted se puede dar cuenta, pero la zona de Nicaragua, aquí en la costa caribeña, se están presentando aguaceros. También en Honduras se ve lluvias en esta parte de, de gracia a Dios, hasta la Atlántida se ve en esa costa que se están generando aguaceros. Ya Belice y la península de Yucatán y los Estados Unidos mexicanos tienen muy buen ambiente en la mañana de hoy. Y atentos mi gente aquí en el Caribe colombiano, porque ustedes, mientras esto se vaya desarrollando, ya le había indicado que ustedes van a tener muchas lluvias en Barranquilla, Cartagena de India. Ahí se están, se estarán generando fuertes lluvias durante el día de hoy, todavía mañana. Y ya cuando esto entonces se mueva hacia la parte de Jamaica, ya las lluvias van a disminuir ahí en esa parte del Caribe colombiano, pero tienen que seguir atentos a esas grandes lluvias que se estarán presentando hoy y mañana todavía. Nosotros aquí en el Caribe Central, miren cómo amanecemos, un ambiente tranquilo, no se ven esas condiciones de grandes lluvias al momento que yo realizaba este contenido un poco antes de las 5.15 de la mañana. Y usted se da cuenta que en la parte norte se estuvieron generando algunos aguaceros en la madrugada, pero la tendencia es que esto ha ido disminuyendo. El centro de baja presión asociado al disturbio se sigue alejando. La probabilidad es, como le indicaba, muy bajita. Siguen por debajo de un 20%. Y en esta parte del Caribe, como usted se da cuenta, tampoco hay condiciones de lluvias. Así que las actividades que están programadas para hacerse o realizarse en el día de hoy aquí en la parte de lo que es la capital, San Pedro de Macorís, La Romana, todo aquel que se haya ido al este en este fin de semana largo, igualmente a Samaná, tendrá algunas lluvias. Pero lo que sí se puede observar es que esas condiciones de grandes lluvias que mostraban las herramientas hace 72 horas han disminuido para el Caribe Central porque estas lluvias estaban condicionadas a dos cosas. A que pudiese desarrollarse en esta parte del Atlántico lo que es ese disturbio que usted observó en la malla que se está moviendo hacia el oeste y a que se acercara por aquí, por el Caribe, el posible ciclón tropical que se espera pueda afectar a Jamaica ya no a lo que es la República Dominicana. La Isla del Encanto amanece en la mañana de hoy y aquí en la parte este, como yo le indicaba, con actividad lluviosa, usted se puede dar cuenta. Algo importante que usted ve aquí que sale cuando usted en look, miren como este cuadro encierra la actividad convectiva. Asimismo, esto sale en el radar de Puerto Rico y eso es bueno de tener un radar bien acoplado que cuando hay ciertos niveles en lo que son esos eco precipitables te encierra tanto en el radar como en el satélite la zona donde están esas grandes lluvias que pueden ser peligrosas para la población. Eso nosotros en algún momento vamos a llegar aquí en República Dominicana a tener un radar bien acoplado de esa forma y también la imagen satelital. Pero eso es lo que tenemos en la mañana de hoy. Como usted se da cuenta, miren ustedes cuál será el panorama. Ya le decía que el norte del país es donde se pueden presentar algunos aguaceros en esta parte de Santiago de los Caballeros, de Puerto Plata, hacia la línea noroeste, la zona fronteriza. Allí se pueden presentar algunas lluvias de carácter débil. En ocasiones pueden ser significativas, un poquito más intensas, pero todo lo dice indicar que todas esas probabilidades que existían anteriormente han disminuido. De manera que usted puede realizar lo que ha estado haciendo sin ningún tipo de inmovilidad o intranquilidad de que pudiesen llegar esas grandes lluvias porque las probabilidades han disminuido. Ahora, eso no significa que no vaya a llover aquí en la frontera, en Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, también hacia Jimaní, Elías Piña. Y en esta parte de Pedernales tienen que estar muy atentos porque recuérdense que las lluvias de aquí, de esta zona, estarán condicionadas a ese disturbio o potencial ciclón tropical que se estará moviendo por ahí por el Caribe hacia Jamaica haciendo un giro y en ese giro va a dejar lluvias en esa parte del suroeste. Así que tienen que estar muy pendiente entre hoy y mañana. Puerto Rico con buen ambiente para hoy. La actividad de lluvias se reduce ya en la tarde porque se aleja el disturbio por la parte atlántica y hay que esperar entonces lo próximos días que sí vamos a tener algunas lluvias por posible ciclón tropical o perturbaciones que estarán llegando aquí al área del Caribe. ¿Por qué disminuyen estas condiciones de grandes lluvias en República Dominicana? Vamos a ver el análisis de superficie. Observemos qué es lo que tenemos en el día de hoy. Tenemos el sistema de alta presión en esta zona. Como la vaguada sale de aquí, de esta zona, entonces esa vaguada es esta línea de trazo interrumpido, es el eje de la vaguada. Los vientos están en esta dirección, se mueven de este a oeste. Aquí se perturban un poco y hacen esto y por eso se genera la vaguada. Una onda tropical está cruzando por agua del mar Caribe un poco alejado, pero también a su paso genera en los vientos. Esto para el viento poder salvar el eje de la onda que está aquí graficado también hace esto y por eso se perturba esta isobara. Y usted ve que en el día de ayer estaban muy horizontales. Hoy tienen esta curva que se da producto de ese impulso del viento. Al hacer esto se genera la vaguada, producto de la onda tropical que está muy alejada. Pero todavía sigue siendo muy potente este anticiclón para que esta perturbación que está aquí se mueva hacia la República Dominicana, sino que ella saldrá de donde está, hará un giro. Entonces tiene que hacer esto, que es lo que muestran todas las herramientas. Mientras que por esta parte encima se irá moviendo cierta energía montándose aquí. Entonces todo lo que está aquí tiene que moverse hacia el oeste, no hacia la parte del Caribe central. Y si nosotros observamos esto en lo que es el agua precipitable, aquí podemos nosotros darnos cuenta de cómo anda el Caribe. Ese cuenta cuánta energía tenemos. Estamos cargados de energía. Por eso es que en cualquier punto puede presentárselo a usted un buen aguacero. Ahora, grandes lluvias de 200, 300 milímetros. No, eso no lo vamos a tener nosotros aquí en la República Dominicana porque no tenemos la incidencia de ningún evento perturbador a esa escala. Ahora observe lo que le indicaba en esta zona, el Centro Nacional de Horacanes. Por eso yo entiendo que en 24, 36 horas ya aquí deben declarar lo que es el potencial ciclón tropical. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover ese potencial ciclón tropical? ¿Hacia República Dominicana? No. La incidencia será moverse en esta dirección, afectar Jamaica, llegar a Cuba porque, mire lo que le decía, aquí esto se está montando. Entonces, al montarse esta zona, esta masa aquí, lo que va a hacer es que toda esta energía la va a mover hacia el oeste. Habrá energía suficiente para que esa perturbación que va por el Atlántico, aquí en República Dominicana, la malla en amarillo, eso se pueda convertir en un ciclón tropical, no al norte de República Dominicana, sino más bien ahí en la parte oriental de Cuba. Eso es lo que tenemos en el momento, y usted se da cuenta que el movimiento de masa es hacia el oeste, no en esta dirección, porque el sistema frontal, mire por dónde anda, en esta parte muy alejado. Entonces, el sistema frontal también está forzando esta burbuja de alta presión que está aquí. Al forzarla por encima, se la va a ir montando como un yunque y moviendo toda la energía hacia el oeste. Por eso es que si aquí se forma un ciclón tropical, ya no vendrá República Dominicana, sino que tendrá que hacer ese giro, entonces moverse al Caribe Occidental, Jamaica, Cuba, la península de Yucatán, y vamos a esperar a ver lo que puede pasar en el Golfo de México, y si esto puede llegar a la parte sur de los Estados Unidos. Si hacemos la proyección que muestran algunas herramientas, observen ustedes qué es lo que lo muestran. Lo muestran una perturbación saliendo de aquí, moviéndose en esta parte de Jamaica, luego afectando Cuba, llega a esta zona del Golfo de México, ahí pierde esas características, parece que no hay un gran desarrollo por la orografía de estos países, pero eso es lo que muestran las herramientas en el día de hoy. En lo que tiene que ver en las próximas 48 horas con la República Dominicana, Haití o la Española en sentido general, observen esta proyección que le he preparado para mañana lunes en la tarde. Aquí podemos observar que esa perturbación estaría afectando a Jamaica, o sea que la gente de Jamaica debería irse preparando. Por eso le digo que hoy, va a tardar hoy o mañana temprano el Centro Nacional de Huracanes, esto debe declararlo como potencial ciclón tropical para que Jamaica se vaya preparando con sus alertas internas, pero además coordinar con el Centro Nacional de Huracanes. Este nivel de alerta de potencial ciclón tropical permite hacer esas coordinaciones. Para lo que es la zona de Haití, sería la parte de la Española que estaría más comprometida en esta zona de Descayé y algunos sectores fronterizos aquí de República Dominicana y también la parte de Haití. Y ya para República Dominicana, desde la zona de San Cristóbal hacia Pedernales, ahí estarían las lluvias, pero serían producto de ese movimiento del viento, del viento del sureste, que al estar incidiendo sobre nosotros un viento cálido, húmedo, al interactuar con la orografía, no va a dejar lluvias aquí en República Dominicana, pero usted se da cuenta que son condiciones de lluvias normales. Así que usted puede estar tranquilo, no hay por qué atemorizarse, no hay por qué tener intranquilidad por estas perturbaciones. Miren el viento, cómo estará soplando. Eso es un viento que viene del sureste, cálido y húmedo, y a su vez traerá algunas lluvias al interactuar con la orografía. Pero, repito, todo lo que tiene que ver con un ciclón tropical, producto de lo que le mostré del movimiento de masa, de la circulación de la atmósfera, se estará moviendo hacia la zona de Jamaica y el Caribe Occidental. Esta tarde lo veo con el contenido domingo en la tarde. Así que, así que suscríbase al canal para que siempre este contenido de calidad a usted le llegue. Bendiciones.